Golpeando de puerta en puerta Y el novio era un mulatico que la conoció de noche Y la conoció de noche Le regaló diez gallinas y un gallo viejo y fulero El padrino que de noche visitaba gallineros Cuando comenzó la fiesta tocaron los cumbiameros Y un viejito que bailaba levantaba por vareda Levantaba por vareda Y ese viejito si levantaba Y las muchachas a patadas La vieja con disimulo contaba a los impidados El marido que era muerto le cuidaba los regalos El novio muy compadito peinadito a la gomina Al verlo dijo un paisano Que al chiquitico y camina Que al chiquitico y camina Llegando la madrugada Quedaron todos mareados Y un perro estaba lamiendo la cabeza de un pelado Cuando comenzó la fiesta tocaron los cumbiameros Y un viejito que bailaba levantaba por vareda Levantaba por vareda A pie de la joven Porque yo, yo, yo no puedo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.